Esta es una producción de Grupo Fórmula. Voy ahora con la doctora Andrea Domínguez Barbosa, nuestra experta, que nos ha ayudado a lo largo de estos meses a entender mejor los desafíos que nos ha planteado la pandemia. Doctora, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Leonardo, a ti, a todo tu auditorio, esperando que todos se encuentren muy bien, y pues dos temas que me gustaría que tocáramos el día de hoy, casi que te puedo decir que están relacionados. El primero de ellos, seguro te has percatado de los números tan alarmantes que están pasando en India, no solo con la cantidad de casos, sino también con la alta mortalidad que está sucediendo, sobre todo en fechas recientes. India es una población muy grande, estamos hablando de más de mil trescientos millones de personas, y bueno, están teniendo muchos problemas, muy parecidos a los que tuvimos nosotros en diciembre, enero, pero obviamente en una población a densidad de población mucho más grande. Y para entender por qué está sucediendo este fenómeno en esta época del año, hay que remontarse al año pasado. Sí, Andrea, te me estás yendo, a ver si podemos mejorar efectivamente el audio, y volvemos con ella para efectivamente escucharla con toda propiedad. A ver, vamos, vamos, ahora, Andrea, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿me escuchas? Pero, ahora, ya te escucho mucho mejor. Andrea, adelante, por favor. Sí, para entender, comentaba yo que para entender el fenómeno en India, hay que, hay que remontarse al año pasado, en donde se advirtieron de ciertas oleadas, como ocurrió en muchos países y ha ocurrido, pero se respetaron algunas cosas, la gente sí se confinó el año pasado un poco más, también, obviamente, había y existe un tema donde no hay tanto sobrepeso ni obesidad en estos países, y también es una población mayormente joven, no es, no son, no hay tanta población de la tercera edad. Hay varias teorías por ahí, sin embargo, ¿qué sucedió? Se confiaron las autoridades y empezaron a relajar las medidas, empezaron a ser más laxos, empezaron a tener congregaciones, empezaron a tener eventos religiosos, bodas, mítines políticos, y pues empezaron a elevar los casos. Algo que sucedió este mes, no sé si tuviste oportunidad de verlo, fue el festival hindú de los más famosos de este país, el de Kumbh Mela, que se lleva a cabo en cuatro principales ciudades en India, y no es otra cosa más que un baño sagrado en el río Ganges, en donde pues los los hindúes se bañan, los se lavan, los pecados, es una festividad meramente religiosa, pero atrae gente de todas partes del mundo, y obviamente las medidas de sana distancia, de higiene, pues obviamente no se respetaron. Justamente el catorce de abril, estamos en casi a finales de de mes, y es casi como una predicción lo que está ocurriendo en el número de casos. Y con este tema me ligo al otro tema que te quiero platicar también, y es justo una información que puede ser muy buena como evidencia a futuro, y por supuesto, porque estamos aprendiendo todos los días de este virus. Algo que sucedió en un en una información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el doctor Tomás, esto, esta cifra que fue, parece ser muy atractiva, en donde la inmunidad de rebaño en en el país, calculada con base a San Luis Potosí, parece que es mayor al sesenta por ciento. Yo invito a todos que por favor tengamos mucho cuidado al interpretar estos datos, porque es una estimación y se tienen que cumplir varias premisas para que esta estimación sea realmente algo veraz. Y no estoy diciendo que la investigación que ha realizado el doctor Comás no lo sea, simplemente que es una estimación y no lo sabemos a ciencia cierta. La inmunidad, recordemos, la inmunidad natural que nos da la infección por COVID, te puede durar, empieza desde a partir de veintiún días, pero puede ser veintiocho días y te puede durar de sesenta días hasta ciento veinte días. Depende mucho si te dio en una forma grave o te dio en una forma leve o asintomático, por supuesto, la inmunidad que te va a durar. Ahora, asumir con base a la encuesta nacional de salud y nutrición del año pasado de agosto, el veinticinco por ciento para ese entonces de los mexicanos ya teníamos esta cero prevalencia y ahorita puede ser más, pues es un supuesto fuerte, sin embargo, esto puede invitar a que se relajen más las medidas y esto no sea el caso, porque recordemos que en aquel entonces no teníamos las variantes que tenemos ahorita y también las movilidades se fueron incrementando. Entonces, no hay que asumir absolutamente todo, hay que tomar ciertas precauciones y por supuesto seguir leyendo e investigando sobre la evidencia que puede existir, que sea realmente fundamental y robusta, sobre todo, Leonardo. Que avanza día a día. Oye, ya tenemos alguna idea más aproximada de cuánto dura la inmunidad que te dan las distintas vacunas, doctora. Sí, como mínimo las dos vacunas, te puedo decir, que en el mundo nos han dado más información, quizá la que más información nos ha dado hasta el momento es Pfizer-BioNTech y no tiene que ver con cuestiones políticas ni de los países. Tiene que ver con que es la vacuna que está, es la mayor puesta en el mundo, ¿no? Está en la plataforma COVAX, está en Estados Unidos, está en México, está en muchas partes del mundo. Entonces, esa es la vacuna mayormente puesta. También los ensayos clínicos fueron los primeros que iniciaron, no porque sea una vacuna nueva, de una plataforma nueva, simplemente fue de las primeras vacunas que surgieron y los ensayos clínicos aprobados, pues pasaron las fases y entonces tenemos por tiempo el mayor número de información. Ahora, la otra vacuna es moderna que lamentablemente pues solo la están administrando en Estados Unidos y con esto, pues obviamente la limitación de la información pues solamente acontece en Estados Unidos. No estoy diciendo que no suceda o no se pueda replicar el fenómeno que ocurre en la aplicación de Moderna en Estados Unidos en otros países, pero lamentablemente la información pues se limita únicamente a este país. Lo que sí es importante es que los resultados preliminares, justo de lo que me preguntas, que han surgido respecto a Pfizer, respecto a Moderna, son muy alentadores. Está hablando de que sí, la eficacia es bastante alta en cuestión no sólo para las variantes existentes cuando en ese momento teníamos, sino para las nuevas variantes. Es muy probable que requiramos un boost, que le llaman, o un refuerzo. Ya surgió por ahí, ya está por ahí el primer sujeto, el primer individuo que es parte de el ensayo clínico y que ya tiene un año de vacunado con la vacuna de Moderna y ya recibió ahorita al año su refuerzo y aparentemente los resultados son buenos. Es un sujeto, falta esperar más resultados. Se presume que al menos seis meses sí los tenemos cubiertos y algunas de las predicciones hablan de diez a doce meses. Yo desde este punto de vista te puedo decir que es muy probable que estaremos en un formato de vacuna estacional, como lo es la influenza. Falta que veamos justamente el periodo de acuerdo a la plataforma, porque con tantas vacunas, Leonardo, pues tenemos un mosaico de inmunidad que a con CanSino dura un tiempo, con AstraZeneca otro, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que esperar, pero son muy alentadores los resultados. Sí, sí, y poco a poco nos vamos enterando, como tú dices, día a día de nuevas cosas. Andrea, te agradezco mucho el enlace, cuídate mucho. Igualmente, que estés muy bien. Gracias, la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.